¡Oh, oh, 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 oh! ¡Buestro, tápicham! Tú más de mambo pa' que mi gata aprenda los motores Tú más de mambo pa' que mi gata aprenda los motores Tú más de mambo pa' que mi gata aprenda los motores Que te preparen, que es lo que viene es pa' que te dé ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te la elas llevan ¡Duro! Todo lo que tienes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no para de aquiar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina